Situación de orden público en la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo es de relativa calma por estos días, tranquilidad que en parte se debe a los compromisos entre el Gobierno Nacional y los grupos armados de mantener un cese al fuego en la región. Con este panorama se han establecido garantías de seguridad para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el próximo domingo. Gracias a la labor constante de las autoridades y la cooperación de la comunidad, la región ha mantenido un ambiente de paz y tranquilidad en los días previos a los comicios. La Fuerza Pública ha trabajado para prevenir y controlar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana. Es claro y es evidente que se ha sentido el cambio, las actividades se desarrollan, el comercio se desarrolla normalmente y de igual forma nosotros continuamos garantizando de la mano y en trabajo encomunado con nuestro Ejército Nacional, todos los ejercicios y las libertades en cada uno de los municipios del Catatumbo, tanto en el área rural como en los cascos urbanos. La Policía Nacional ha implementado medidas de seguridad adicionales para garantizar un proceso electoral sin contratiempos y un ambiente seguro en las zonas de votación. Se han fortalecido los patrullajes, los puestos de control y la presencia policial en áreas estratégicas para prevenir cualquier eventualidad. Gracias. Gracias.